Comunidad ASMAR este 22 de diciembre a las 22 horas votará al mar el buque más grande construido en Chile con tecnología nacional. Se trata del buque antártico Oscar Biel, el cual se transformará en el orgullo de la ingeniería naval chilena y de paso abre la puerta a la construcción de naves de mayor tamaño para la escuadra nacional. El gerente de construcción naval de ASMAR, Alejandro Koning, explica que el buque polar representa el proyecto más importante que ha enfrentado ASMAR desde su creación en la época de los 60's. Esto forma parte del proyecto Antártica 1, el cual consiste en la fabricación de un buque que logró unificar al Instituto Chileno Antártico, al Ejército de Chile, a la Fuerza Aérea de Chile y a la Armada Chilena. Este buque cumple con varios roles, sin embargo el más importante es el rol científico. El buque cuenta con capacidades logísticas para poder abastecer a las bases de la Antártica chilena, para rescate, para salvataje y para vigilancia del territorio marítimo chileno. Este año se realizarán las pruebas de mar para terminar el buque con los últimos retoques de pintura, habitabilidad y corrección de observaciones. El buque es el resultado de un codiseño entre Barb Marine de Canadá y ASMAR de Chile. Esto implicó una etapa de diseño básico de 22 meses, periodo en el que se generó una alta transferencia de tecnología y de conocimiento colaborativo entre Canadá y Chile. Fue necesario capacitar a 300 funcionarios del astillero en forma nacional y a 34 funcionarios en el extranjero. El proyecto Antártica 1 ha demandado aproximadamente 3 millones de horas hombre en conjunto con empresas y pequeñas y medianas empresas que prestan servicio de estructuras metálicas, sistemas de cañería, pintura y electrónica. Hay que destacar que el sistema de comunicaciones junto con todos los tableros eléctricos y partidores del buque son de origen, desarrollo e ingeniería 100% chilena. El nuevo rompehielos chileno fue construido en la principal planta industrial de ASMAR en Talcahuano. Tendrá una clasificación Ice Class PC5, lo cual le permite quebrar una capa de hielo de 1 metro de espesor con un año de antigüedad, cubierta con hasta 20 centímetros de nieve y a una velocidad de 3 nudos. Las dimensiones del buque comprenden una eslora de 111 metros, una manga de 21 metros, un calado de 7 metros y será capaz de operar a una temperatura de menos 30 grados centígrados. Tendrá alcance de 14 mil millas náuticas, una autonomía para operar de 2 meses y una velocidad máxima de 15 nudos. Dispondrá de una dotación de 90 tripulantes y podrá transportar a 34 científicos. Tendrá la capacidad para transportar 20 contenedores de 20 pies, 400 metros cúbicos de combustible, 400 metros cúbicos de palettes. Contará con una cubierta de vuelo, hangar. Los científicos podrán disponer de ecosondas, sonares, perfiladores de fondo, perfiladores de corriente y posicionadores acústicos de alta presión para desarrollar estudios de oceanografía, física, química, geología y geofísica. El buque tendrá laboratorios microbiológicos, macrobiológicos y químicos, como también elementos para recolección, almacenamiento y conservación de muestras del mar y del fondo submarino en cámaras frigoríficas. Además, el buque podrá ejecutar misiones de búsqueda y rescate en caso de siniestros marítimos, aéreos o terrestres en el territorio chileno antártico, empleando para ello helicópteros, botes de rescate y una enfermería especializada con capacidad quirúrgica. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.